Cañete la real, ganadera y agrícola, un bello enclave entre la agreste serranía de la ronda y la fértil llanura de Antequera. Recostado entre los cerros del Castillo y de Sabora, el núcleo urbano de Cañete es un prodigio de armonía y de blancura, conserva valiosas iglesias y casonas y un singular muestrario de la arquitectura tradicional de la comarca. Al fondo del caserío, el paisaje se va dilatando entre zonas escarpadas y campos de labor. Cañete, una luminaria campesina en las tierras altas de Málaga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!